Suscríbete Suscríbete ¿Qué podría ser? Es muy posible que Haaland sea de niño del Real Madrid o que tenga preferencia por el Real Madrid Igual que hay muchos jugadores que tendrán preferencia por el Barcelona desde que eran niños, por lo que sea Cada uno elige el equipo, sobre todo la gente que está afuera Habría que saber cómo hacen para definir qué equipo les gusta más Puede ser que por ejemplo muchos argentinos sean del Barça por Messi Y que muchos mexicanos lo sean por Rafa Márquez Y con el Madrid podría ser lo mismo, muchos argentinos fueran por Higuaín Y yo qué sé, entonces ¿por qué Haaland tiene una preferencia por el Real Madrid? Pues vete tú a saber, le gusta más el blanco en las camisetas O de niño le gustaba algún jugador en particular que era del Real Madrid En que no fuera de su país Y ya está Y simplemente pues se enganchó en un modo preferencial al Real Madrid Que no hay que confundir que estos jugadores, porque también se dice lo mismo de Mbappé No hay que confundir que estos jugadores que son de otras ciudades, de otros países Que tienen posiblemente un equipo primario que no es el Real Madrid ni el Barcelona Y que como secundario les hace gracia el Barça o el Madrid Es como muchos usuarios de Argentina Pues que serán de Independiente, o serán de Boca, o serán de River Y no por ello, y le tendrán una preferencia a Barça o a Madrid Pero en esencia su principal equipo es el de Argentina Lo mismo en México, lo mismo en Colombia, etcétera Y lo mismo le pasará a Haaland Haaland será de un equipo y luego será del Barça o del Madrid En este caso pues quizás del Madrid Como equipo secundario, digamos Como un equipo que le hace gracia Es posible que le haga gracia el Real Madrid Quizás le haga gracia también la Juve Y quien sabe es el Manchester United, por decir algo Igual que a todos, yo soy del Barça Y también he tenido algunas preferencias fuera del Barça Con otros equipos Que también de pequeñito me gustaban Por ejemplo el AC Milan, cuando yo era pequeño o joven El AC Milan era un referente Y todos los jugadores del AC Milan Con Van Basten en la cabeza Y el propio Rijkaard, que fue entrenador del Barça Con lo cual aún me potenció un poco más Cierto cariño al AC Milan Y también al Inter de Milan Porque yo les tenía un poco de cariño a los dos Igual que en Argentina le tuve cariño a Boca y a River Que dices, Ana, estás zumbado Bueno, pues le tenía cariño a los dos yo Me daban curiosidad los dos equipos Y para ellos sería inconcebible pensar algo así Y decir, pero cómo te pueden gustar los dos, tío Si están enfrentados Ya, pero para mí no están enfrentados Para mí están enfrentados el Barça y el Madrid Y luego, a veces, pues he visto un partido de Boca O un partido de River Y he ido con ellos Y dices, pero no puede ser Si vas con Boca en un partido No puedes ir con River en otro Bueno, pues sí Y cuando se enfrentaron en la final de la Libertadores Reconozco que en ese caso iba un poquito más con River Que con Boca Imagínate, ¿por qué? Mira, pues por lo que sea Pues porque me soplaba el viento Que en ese caso pensaba que tenía menos posibilidad de River River había bajado a segunda En un momento dado Y me pareció que se merecía tener otra Libertadores Yo qué sé, y además se juega aquí en España No tengo ni puta idea Por qué llegué a razonar semejante cosa Pero es lo que es razón Seguramente para un argentino que me esté escuchando Debe decir, pero este tío es imbécil Y si fuera jugador de fútbol Y estuviera diciendo esto Quizá muchos de Boca y muchos de River dirían Ah, también le gusta al otro Pues a que aquí no venga No lo queremos para mi equipo Porque ha dicho que también le gusta a Boca Que no venga a River Y los de Boca dirán Ah, ha dicho que también le gusta a River A la mierda, que no venga a Boca Es buenísimo lo que sea Pero que el Spire no venga a jugar aquí Porque es un imbécil Que también le gusta al equipo contrario Bueno, pues con Haaland Oye, rompamos las tonterías ya de una vez Los infantilismos El chaval tiene una preferencia por el Real Madrid No te preocupes Lo fichamos con lo que le vamos a pagar Y con lo contento que va a estar aquí De jugar un tiempito con Messi Y de ver cómo es el club Y de ver cómo es la ciudad Y de ver cómo se vive aquí Y de ver el juego que hacemos Y practicamos Y la filosofía La filosofía que va a implementar La Porta Con la juventud Va a tener a jugadores muy potentes Que están emergiendo Como por ejemplo Ansu Fati Como por ejemplo Ilash Moriba Va a tener Araujo Va a tener Una serie de jugadores Con mucho potencial para futuro Que seguramente le harán sentir súper cómodo En el vestuario Con lo cual No os preocupéis Ahora tiene preferencia por el Real Madrid Cuando le enseñemos los cheques Y el dinero que va a ganar aquí Y los títulos Y cómo va a jugar No os preocupéis Que se hará del Barça en dos minutos En dos minutos Estará diciendo Vizca al Barça Y a la Madrid Y si lo ficha al Madrid Le pasará lo mismo Irá al Madrid Y dirá a la Madrid Al tercer segundo De ponerse la camiseta O sea, no tardará ni tres minutos En decir que le encanta El Real Madrid Y no, tampoco os lo perdáis Si lo acaba fichando el Barça No tardará ni tres minutos En decir Que el Barça siempre le ha parecido un club Esto, aquello y lo otro Porque él no tiene el forofismo Que tenemos algunos De los que lo hemos mamado Desde muy niño Como equipo primario Cuando es un equipo secundario Tienes mayor tolerancia A muchas cosas Y es lo que os estoy diciendo De River y Boca O del Inter de Milán Y el AC Milán Pues yo cuando era niño Preferiría haber ido al AC Milán Pero quizá ahora de mayor Hubiese preferido ir al Inter ¿Por qué? Pues yo que sé Porque veo que uno gana más que el otro Es que me da igual ¿Quién gana más? ¿El Barça o el Real Madrid? Hombre, a día de hoy Como nosotros están hechos concha Pues veremos A ver qué pasa este año Si el Madrid no gana nada O se encasqueta de rebote La Champions O si el Barça no gana nada O se encasqueta un doblete Porque gana Liga y Copa del Rey Al final es todo muy relativo Yo sigo pensando que Haaland Es el mejor nombre Que puede tener el Barça Me da igual que Haaland Le haga pequeños guiños Al Real Madrid Lo veo totalmente normal Y natural Para una persona que no es de aquí Y que puede tener preferencias Tanto por el Real Madrid Como por el Barcelona Aunque sean dos equipos Que se enfrentan Y que son contrapuestos Igual que yo lo tengo Por dos equipos Que son contrapuestos En otro país Porque son equipos A los que les tengo Cierta simpatía Por ejemplo de Boca Siempre me gustó mucho La camiseta La veo muy original Porque no veo muchos equipos Con la misma estructura De camiseta de color Con una franja horizontal Y además la mezcla de colores De ese azul con ese amarillo Siempre me pareció muy atractivo De River me gustó un poco También la camiseta Porque me gusta Del Rayo Vallecano No sé por qué de niño Había aquí unos Un cómic Que se llamaba Eric Castell Que era un TVO Donde había un futbolista Que era del Barça Era unos TVOs Que los que Los que sois muy viejos Os acordáis Y estaréis flipando Diréis Hostias este cabrón Leía a Eric Castell Pues sí Yo leía a Eric Castell Lo compraba en el kiosco Y era la historia De un jugador de fútbol Del Barça Que llevaba Si no recuerdo mal Llevaba el número 7 Y era un tío con el pelo blanco Era muy raro Un cómic muy particular Bueno El Rayo Vallecano Me hacía mucha Cuando en Eric Castell Sacaban algunos partidos El Barça jugaba Contra el Rayo Vallecano En algunos de estos cómics Y esa camiseta También siempre me llamaba la atención Entonces cuando vi Que otro equipo En el mundo En este caso River Llevaba ese tipo de camiseta Con la franja diagonal Cruzada Roja Sobre blanco Con pantalón negro Me hizo gracia Ya me cautivó un poco Pero fijaros Como uno relaciona Con una cosa de la infancia Un detalle tan tonto Como un cómic Que no tenía nada que ver con nada Bueno Que sí tiene que ver con el Barça Pero con un cómic Donde una camiseta De un rival Te hace gracia Había también un juego De mesa O de suelo O de lo que sea Que era una lona Que replicaba un campo de fútbol Se llamaba Subbúteo Que también algunos Ahora os acordaréis Si fliparéis Y yo recuerdo Con el Subbúteo Que comprabas equipos Y evidentemente tenía el Barça Y uno de los equipos Que compré Fue el Rayo Vallecano Por la camiseta Por la franja Cruzada roja Me hacía gracia Bueno pues entonces Cuando vi a River Que ya llevaba Pues me hizo gracia Así que es De River y de Boca Más que nada Porque me gustaban las equipaciones Fijaros que chorrada Y por lo que hace Es un enganche ¿Por qué puede tener Amor Haaland Al Real Madrid O le puede gustar al Madrid? Por infinidad de cosas Y pueden ser todas tan chorras Como las que me hicieron A mí engancharme A Boca y a River No hay mucho más De ahí A invalidarlo Como un posible fichaje Para el Barça Por esto La verdad Y más Por poner un like En Instagram No tiene absolutamente Ningún tipo de sentido O sea no tiene Nada que ver con nada Y menos para tomar Una decisión deportiva De ese calado Y de ese calibre Estamos hablando De un jugador Que es brutal Junto con Mbappé Y junto con otras promesas Como Ansu Fati Es evidente Que el Madrid Va a querer fichar A uno de estos dos Dudo mucho Que los dos acaben En el Real Madrid Por lo tanto Uno puede quedar disponible Para el Barça Ya sea Mbappé O Haaland En mi ideario Entre los dos Prefiero mil veces No mil veces no Pero diez veces más A Haaland Que a Mbappé Todo y que Mbappé También ha hecho señales De que era Más favorable Del Real Madrid Quizá por Benzema Seguramente Por Benzema Por Zidane Porque el Madrid Ha tenido más jugadores franceses Que el Barça Que los tiene ahora Quizá dentro de diez años Ahora hay un chavalito Que tiene quince años O doce años Y es del Barça Porque están Lengletti Y Griezmann Y Umtiti Y Dembélé Y entonces dentro de unos años Le hará gracia al Barça Y al final lo acabé fichando El Madrid Y rompiéndola con el Madrid No tiene más historia Así que no veo Que el Barça Tenga que frenarse En el fichaje de Haaland Ni Laporta Echar atrás Cualquier iniciativa Que haya pensado Para intentar fichar al jugador Por estos Likes En Instagram Ni siquiera Que declare Que de niño Era del Real Madrid Me da igual Isco tenía Un perro que se llamaba Messi Y el escudo del Barça En su piscina Y acabó en el Real Madrid Es verdad que no ha rendido Pero no ha rendido No porque no sea el Real Madrid No ha rendido porque Le gustan mucho los bombones De chocolate Yo que sé Ahora chavalotes Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Sparkudía Decidme qué pensáis de esto de Haaland Pero a mí me parece Una soberana chorrada Y no haría falta Hacer un vídeo de diez minutos Pero como ya lo he hecho El chorra soy yo también Así que nada Ahí queda Hasta luego chavalotes Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Pule Suscríbete Yo soy Spider y soy Pule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Pule Gracias por ver el video.